Oigan, vámonos hasta Guadalajara, Guadalajara, y hasta Guadalajara. Te abrazo con el cariño de siempre, querido Julio Preciado, que sé que entras al quirófano para... ¿Para qué te vas a hacer, Julio? Te mando un abrazo. ¡Aplausos! Le mando un fuerte abrazo a toda la raza, a toda la gran familia de primera mano. Gracias, hermano. Y pues ya está, como te había comentado, ¿no? Voy a someterme una manga gástrica el próximo martes a las 7 de la mañana. Ya es un hecho, es un hecho ya todo confirmado. Así que vámonos para adentro y que se acabe el gordito por un tiempo por lo menos. Oye, Julio, ¿es operación, te van a abrir o es la paroscópica? Es la paroscópica, son cinco puntos que se hacen en el estómago. Y duro alrededor de dos horas aproximadamente. Debo estar dando, si todo sale bien, si es la vuelta a la 7 de la mañana. Debo estar dando conferencia de prensa ya caminando bus a las 3 de la tarde. ¿De ese mismo día? De ese mismo día, carnal. No, qué chulada, qué maravilla. ¿Y cuánto se estima, Julio, que con esta operación de banda gástrica, cuántos kilos se supone que vas a bajar? ¿Cuántos kilos alrededor? Bueno, en el mes, yo pienso que el primer mes que es el que más bajas, unos 10, de 10 a 12 kilos, ¿verdad? Entre 10 y 14 kilos. ¡Uy, es muchísimo! ¡Sensacional! Oye, Julio, te saluda a Lalo. Y en tres meses me voy a aventar 35. Te saluda a Lalo Carrillo. Para esta operación, ¿ya tuviste que suspender todos los medicamentos que tomas, anticoagulantes, todo? Sí, ese fue el problema. Yo tenía que haber estado a operar el día de hoy, Lalo. Ajá. Pero resulta que cuando llegamos el lunes, me dijo, doctor, ¿ya supiste los anticoagulantes, verdad? No, le dije, no me habían dicho. No te puedo parar. Le fue el médico porque donde se te venga un asun sangrado, me dijo, que ni Dios pare, lo paramos. Me dijo, no, tienes que suspender siete días de medicamento para poder operarte. Así que por eso reprogramamos para este martes próximo. Primero día. Oye, Julito, querido, aquí te saluda Mónica. Te tienes que cuidar mucho. Tú lo sabes, ¿qué es lo que te ha dicho el doctor? ¿Cuáles son los cuidados después de esta operación? Además de dejar de comer tanto. Te mando un fuerte abrazo a mi querida Mónica, a ti y a la Adi, con todo que a ti. Le mando un abrazo y un beso enorme. Ya nos lo veremos próximamente. Ay, ojalá. Y te digo, más que todo, creo que el retirarte la glándula que te produce las ganas de comer, porque con el bypass no te la quitan y en la manga gastrica sí. Si la que te produce la ansiedad de estar comiendo, creo que para mí, Julio, que soy una persona acostumbrada al buen comer. Y luego por el trasplante también. Y luego por el trasplante, querida amiga, tengo que dejarme la manga. Qué maravilloso. Oye, ¿hay alguna comida que te prohíban y que te esté doliendo mucho? Es que no es que me prohíban. Es que no vas a poder comer, amiga. No vas a poder comer, aunque tú quieras, tu cuerpo no te lo va a pedir. Julio, preciado, te mandamos abrazos, cariños, besos y un saludo a Tutucayo, doctor Julio, que sé que está ahí contigo. Aquí debe estar, aquí estamos comiendo, de hecho, en su casa, me estoy comiendo, ¿sabes qué estoy comiendo vos? ¿Qué? Unos ricos tacos capeados de camarón y pescado, bueno, así que imagínate, ¿no? La despedida. Se me acaba de hacer agua en la boca. Un abrazo a los dos Julios, buenas tardes, gracias. Un abrazo para todos, le mando un beso enorme. Gracias, Julio, buenas tardes. Qué alegría, por él se escucha distinto, muy distinto.